Mejor que venga a conversar conmigo primero. Esta es prisión. Vivimos como perros aquí. Yo lo sé. Si no fueran los americanos que nos trajeran comida aquí, nosotros nos muriéramos de hambre. Yo sé. Nos muriéramos de comida. Entonces... Nosotros sabemos cómo vivimos aquí. Nadie más sabe cómo vivimos aquí. Ustedes solo vienen de pasada. Solo los ven. Pero el vivir que vivimos aquí, nadie lo vive. Perfecto. Tal vez se dieron cuenta de la comida que nos trajeron ayer. ¿Vamos sacando comida ahora? ¿Quieres saber? Dan desayuno en la mañana. Frijoles y huevos no salen. En la tarde viene la comida que arreglan. Y si sobra para otro día, la misma comida la traen. Sale la palabra de la señora que dijo que parecemos sapos. Como sapos los tienen. La misma comida de un diante. ¿Usted estaría de acuerdo de que su esposa le diera la comida de un diante a su hijo? Sin saber cómo la dejó. Si la calentó o no la calentó. ¿Verdad que no? ¿Pero quién le trae esa comida? Los niños de aquí. Los niños. Las mismas personas de aquí. Hacen todo eso. El pollo de ayer, nadie quiso el pollo. Incluso esa señora me enferma. Porque probó ese pollo. Cambié mi vida. Fui prosperado. Porque Dios me prosperó. Ya decían. Mirá, está vendiendo drogas. Que mirá aquí. Cambiado. Entonces, si cambia o no cambia. Allá da igual. Y me vengo de mi país. Por querer ser diferente. Como dice la palabra de Dios. Nacer de nuevo. Y yo pienso que estar en Estados Unidos. Voy a volver a nacer de nuevo. Comenzar una nueva vida. Un nuevo comienzo. Pero no nos la quieren dar en Estados Unidos. Pero eso va a cambiar. Eso va a cambiar. Eso va a cambiar. Y yo pienso que si todos mandaran a sus hijos. Bien sería. Porque yo, si me regresan. Me vuelvo a regresar otra vez. Porque yo he sido mandado tres veces para atrás. Y siempre me he venido. He estado en la cárcel allá. No, no he estado bien. Pero yo prefiero que me tengan allá. Que aquí. Están aguantando mis acciones. De tanta gente. Usted cree, amigo. Toda la gente que pasa por ahí. Hasta escupe cuando lo miran a uno. Se lo digo yo de corazón. Aunque no le miento. Se agachó una señora. Y me dijo. Se llega ahí. Y me dijo una señora. Pelo amarillo. ¿Qué pasó señora? Con su forma de hablar. Era mexicana. ¿Qué pasó señora? ¿Y vos? ¿Quién te ha dado el derecho de estar aquí? ¿Puedes medir? Perdón señora. Le digo yo. Nadie señora. Le digo yo. Pero yo no quería estar aquí señora. Igual como en su país. Hay gente mala. Aquí también hay gente mala. Pero es que nosotros no queremos aquí. Más bien no sé por qué. Mejor lo hubieran mandado de un solo para allá que me vuelvo a venir. Pero no quedarse aquí. Ese es el problema. Entonces uno viene por un futuro mejor de su familia. De nuestros hijos. ¿Usted cree que para mí fue fácil vender todas mis cositas? Todito. Gracias a Dios no vendí la casa por dejársela a mi viejita. Con lágrimas en los ojos, Kathy, quien llegó a Matamoros embarazada y tuvo su hijo viviendo en el campamento, les dice a los migrantes de la nueva caravana que mejor no vengan a la frontera. Yo entré ahí embarazada y me dijeron que me iban a ayudar a tener mi niño y que dieran mi niño en adopción porque el gobierno no quería hijos con apellido centroamericano. Jenny, quien también tuvo su hijo en un albergue, dice que se sufre mucho. Lleva ocho meses atrapada en las carpas esperando una cita de asilo. Para ellos de bebé es difícil porque ellos solo pasan enfermitos. La experiencia de Jesús es peor. Con su hija en brazos y a punta de pistola, maleantes lo extorsionaron cuando viajaba en un autobús a Matamoros. Familiares tuvieron que depositarle un dinero. ¿Cuánto dieron? En verdad fueron como mil, mil quinientos dólares. Jocelyn dice que los migrantes del campamento están desesperados y no hay nada seguro de que los acepte Estados Unidos, pero aún así es la mejor opción. Se sufre bastante, pero hay que hacer el intento. El campamento de Matamoros sigue lleno de niños. Cada vez son menos los que recibe Estados Unidos. Noticias Telemundo fue testigo de un grupo de cinco mamás que fueron a cruzar el puente y solo permitieron el paso de una madre con su bebé enfermo. Antes pasaba 120 diarios. Hoy yo vi una persona. En este campamento de Matamoros se sufre por las difíciles condiciones que soportan, el frío, el calor, el lodo, pero aún así siguen llegando más migrantes. Este refugio se va extendiendo por arriba de las dos mil, tres mil personas. En Matamoros, Tamaulipas, Edgar Muñoz, Noticias Telemundo.